Estamos muy bien, estamos tranquilos. ¿Puedes decirle a la audiencia de qué se trató y si se logró resolver algo? La verdad no puedo hablar de la audiencia, todavía es un proceso legal que sigue, entonces por lo tanto no puedo divulgar nada, pero les agradezco mucho. Pero tú sentir Luis Enrique, ¿cómo estás? Yo estoy bien, yo la verdad me siento bien, ya llegó un año y medio con esto, entonces pues ya llegué a términos, a hacer terapias. Y este, pues, para mejorar mi estado mental, emocional, sentimental, ha sido un remolino de emociones para mí todo este tiempo, son emociones encontradas para acá, para allá, que se con ella, que se con él, pues es difícil. Mi familia ya está muy al pendiente de todo esto, Luis Enrique. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cómo te está apoyando? Bien, bien, la verdad, les agradezco mucho a mi familia y a todos. ¿Cómo está Alejandra? El apellido, ¿qué va a pasar con el apellido? Ya cuando se cierren, les cuento. ¿Cómo está Alejandra? ¿Cómo están enojadas? Estaban enojadas. Madre mía. Perdón, ¿eh? ¿Cómo está Alejandra? Luis Enrique, ¿cómo está la familia? Porque decían que estaban peleadas Alejandra y Silvia. ¿Hubo golpes entre Alejandra y Silvia Pasquera por cambio de enfermeras? No, no estaba en rumor que estaba corriendo Luis Enrique. Los rumores no son verdad. ¿Pero sí cambiaron de enfermeras? Sí cambiaron de enfermeras. ¿Cómo cambiaron la hermana, Luis Enrique, en estos momentos, donde se dice que está pasando por un momento complicado de salud? Pues mira, yo apoyo a mis hermanas, apoyo a mi familia, y estoy con ellos en todo, en las buenas y en las manos. ¿Estuviste de acuerdo que cambiaron las enfermeras, Luis Enrique? Estoy bien, ya les dije, muchachos, yo no estoy bien. ¿Estuviste de acuerdo en que se cambiaron las enfermeras, Luis Enrique? Mayela me acaba de decir que si eres papá de Apolo, me lo acaba de decir hace unos minutos. Bueno, las pruebas hablan contundentemente. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ya le mandas decir a Mayela estas declaraciones que acaba de dar? Ya, gracias. Gracias a ustedes. Luis Enrique, ¿cómo está tu mami? Bien, ya, Luis, está bastante bien. Estamos manteniendo los juntos. Estamos apoyándonos. ¿Tú estás de acuerdo en que hayan cambiado los abogados, Luis Enrique? No sé de qué abogados estamos hablando. Ahí están los enfermeros, perdón. De tu mami. Personas que comentaron, Alejandra y Silvia Pásquez, habrían tenido un enfrentamiento físico por el tema de los abogados y la caída en el aeropuerto. De los enfermeros. Yo lo dudo muchísimo, la verdad. No creo que haya, porque mis hermanas jamás se han llevado así. Luis Enrique, ¿cómo toman de pronto como familia? Perdón, ya me tengo que... ¿Recayó Alejandra? ¿Recayó Alejandra en las adicciones, Luis Enrique? ¿Qué queda del apoyo de... ¿Cómo toman como familia eso? No se pueden atropellar, detente. No tengo ningún apoyo de ninguna familia más que la mía. ¿Recayó Alejandra, Luis Enrique? Luis, ¿qué le dices a Mayela que dice que sí eres el papá? ¡Gracias!